Música Es una parroquia que tiene mucha gente que colabora Siempre las fiestas, el rosario igual que todas las fiestas son fiestas entrañables de familia, de congregación Bueno y le deseo que disfrute con toda su alma y alegría de la fiesta de Rosario ¡Y viva la fiesta de Rosario! Música Ah, el último té Quizás mostrándote una flor Así que pierdas el timor Poner tu nombre en la pared O amarte en cada atardecer Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Dile que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Yeah 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 No me caiga la fiesta señores A gozar Con Campera Uno cree que yo sé Que hablan de mí Que me pillan y quieren los malos a mí Oye, cuernos Llegó ¡Drupo bomba! ¡Y viva la fiesta de Rosario! ¡Viva! ¡Viva!